¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Marcos Y bueno, antes de comenzar con el vídeo, os recuerdo que nos tenéis que seguir en nuestras redes sociales de Instagram que os la dejo por aquí Y le tenéis que dar un super like a este vídeo, suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ningún contenido de Marcos Bueno, ¿y por qué estoy yo presentando el vídeo de Marcos? ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues bueno, Marcos ha recibido un paquete de una persona llamada Claudia Y bueno, ¿quién será Claudia? ¿Y qué querrá Claudia? Bueno, y lo más importante, ¿qué le habrá enviado Claudia a Marcos? Bueno, pues si lo queréis saber, ya sabéis, quedaros hasta el final Bueno chicos, ya estoy aquí y sigo sola ¿Por qué sigo sola? Porque Marcos está en el cole Y ya queda muy, muy, muy poquito para que venga Pero antes os voy a enseñar qué ha recibido Así que vosotros lo vais a ver antes que él Mirad, 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 mirad Para Marcos, y es una caja super grande Y además tiene corazones ¿Quién habrá puesto sus corazones? ¿Y por qué? ¿Y qué habrá dentro del paquete? Pues nada, pues tendremos que esperar que venga Marcos Y lo averiguaremos cuándo, cuando él llegue y lo abra Porque claro, yo no voy a abrir el regalo de Marcos, ¿verdad? Porque es para Marcos y eso estaría muy mal Así que nada chicos, mientras tanto, os recuerdo Que hemos abierto un perfil de Instagram para nuestras mascotas Que se llama HiFamilyPets Arroba HiFamilyPets Cuando terminéis de ver este vídeo Tenéis que ir corriendo, corriendo a Instagram Seguir el perfil de nuestras mascotas Y los nuestros, que también os lo dejo por aquí de nuevo ¿Vale? Y nada, así que yo creo que no os voy a hacer esperar más Voy a contar hasta el 3 Voy a hacer un poco de magia Y voy a hacer que Marcos haya vuelto del cole ¿Vale? Así que nada, no os vayáis Porque Marcos va a abrir esta caja dentro de muy poquito Y vamos a saber quién es esa Claudia Así que 1, 2 y 3 Y ya estamos aquí Bueno, me va a quitar la mascarilla Bueno, para vosotros ha pasado un segundo Pero para mí ha pasado dos horas He tenido que esperar dos horas para que Marcos llegara del cole Marcos, ¿qué tal? Bien ¿Estás nervioso? Bien Es que yo por el camino le he dicho a Marcos Marcos, tengo una cosa para ti Bueno, que ha llegado un paquete Bueno, ha llegado un paquete de una tal Claudia ¿Quién es Claudia, Marcos? No sé ¿Seguro que no sabes quién es? ¿No conoces a ninguna Claudia? Ah, sí ¿Sí? ¿Conoces Claudia? Bueno, ahora yo os voy a decir quién es Claudia Yo te lo voy a decir, ¿vale? Pero antes, ¿qué es lo que hacemos cuando llegamos del cole? ¿Nos lavamos qué? Las manos Las manos, bueno, pues vamos a ir lavando las manos Y vamos a la habitación de Marcos para ver ese paquete Que te ha llegado ¡Corre, corre! Mira, está Lucía y papá cotilleando de ahí atrás Son unos cotillas Marcos, ¿eso qué es? Hola, tú pulpito ¿Tú cómo estás hoy? ¿Feliz o triste? Feliz Hombre, después de ese pedazo de paquete que te acabas de llegar ¿Qué pone ahí? Para Marcos ¿Para Marcos? ¿Y no lo quiere abrir? Sí Pues venga, corre que ya está tardando Espera que me quita los zapatos Ah, espérate, espérate Chicos, es que Marcos cuando llegas del cole siempre, siempre se lavan las manos Pero también se quitan los zapatos Siempre Esa es una costumbre que tienes desde pequeños ¿Qué sí? ¿Y yo qué te digo? ¿Yo qué te digo siempre? Que me pongas los zapatos Que te pongas las zapatillas ¿Qué sí? Venga ¡Corre, corre! A ver, a ver A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Uy, hay que nervio, Dios mío ¿Eso qué es? A ver Sí ¿Eso qué es? A ver, me lo enseñe Pero a ver, me lo enseñando Marcos se queda sin palabras Marcos No sabe qué coger Que hay un montón de cosas ¡Hala! ¡Hala, otro libro! ¡Hala! Más pegatinas ¿Pero eso qué es? Marcos, ¿quién te ha mandado todo eso? Marcos ¿Qué? ¿Quién te ha mandado todo eso? A ver, me lo enseñas Todo lo que hay en la caja ¿Eso qué es? Esto es un proyector ¡Hala! Un proyector que se pone en los planetas, ¿no? Sí, se proyecta los planetas en el techo Vamos a probarlo Vamos a probarlo, dice Lucía Chicos, mirad Qué chulo Se ven todos los planetas En la habitación de Marcos Y Marcos está ahí Viendo las estrellas Mirad, mirad Mirad qué grande ¿Qué es ese? Flutado ¡Guau! Mira, mira Marcos Y se ven todos los planetas Espérate que mire que ahí hay otro planeta Ahí hay otro ¿Este qué planeta es Marcos? ¿Este qué planeta es Marcos? Es del anillo ¿Cuál es? Saturno Saturno Mirad, tenemos aquí la lámpara Qué chuli A ver Marcos ¿Me enseñas todo lo que trae a la caja? Vale A ver Un libro Eso es una enciclopedia de los planetas Qué guay Del sistema solar ¿Qué más? ¿Otro libro? ¿Qué pone? ¿Qué pone en el libro? Otro libro que pone El sistema solar Pregunta de curiosidades ¿Qué más? A ver Eso es un juego de manualidades Para que tú crees tu propio sistema solar ¿Y? Un puzzle Un puzzle A ver ¿Me lo enseñas cómo es? ¡Hala! Qué bonito ¿Y qué más? ¡Hala! ¿Tú sabes qué es? ¿Tú sabes qué es esto? Eso es el sistema solar Pero fosforescente Tú lo pegas Y apagas la luz Y se ve Se ve brillando Aquí lo voy a poner Vale ¿Y qué más? A ver qué más tiene Y pegatinas ¡Hala! Pero Marcos A ver Una pregunta que yo te hago ¿Quién te ha podido mandar eso? Sí Pues a mí me ha dicho Que se llamaba Claudia ¿Ah? Te lo ha mandado Claudia Dice ¿Tú sabes quién es Claudia? ¿O no? No ¿De verdad que no conoces ninguna Claudia? No Bueno ¿Quieres que te diga la verdad? Vale ¿Sí? ¿Tú sabes quién es Claudia? Sí Claudia es La mensajera Que ha traído la caja ¿Y sabes quién te ha traído esa caja? O sea Bien Te la ha traído Claudia Pero ¿sabes quién te la ha regalado? Sí Te la hemos regalado Mamá y papá Porque sabemos que te gusta mucho el sistema solar Porque estás dando en clase el sistema solar Y te hemos comprado todo eso Para que practiques el sistema solar Con papá y con mamá Así que hoy esta tarde va a ser tarde de Manualidades Toda la tarde entera ¿Tú quieres? Sí ¿O prefiere jugar a la mongas? ¿Qué prefiere? ¿Jugar a la mongas? ¿O hacer manualidades con mamá del sistema solar? La manualidades ¿Sí? Bueno, ¿te ha gustado ese regalo que te hemos hecho? Sí ¿Cuántos? Muchos ¿La verdad? Sí Creo que Marco se ha quedado sin palabras Bueno, te despides ¿Y nos ponemos a secoso del sistema solar? Vale Venga, pues despídete Y bueno chicos Hasta aquí el video Si se ha besado Danle a like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo video Muchos besos Mua, mua, mua Mua Mua, mua